No te pierdas hoy, el próximo episodio de Asia. Escúchame, Lich Gurel. Pronto pagarás por todo lo que me hiciste. ¿Cuándo sacará Erkan de ese lugar? Hicimos un trato. Me voy de la ciudad. Cumpla lo que prometió. Sal de mi vida, ¿entendiste? ¡Suficiente! Un nuevo episodio de Asia. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!